Este invierno he decidido venir aquí a Cartagena por la temperatura, por la disponibilidad del circuito y la verdad es que ha sido un placer poder estar aquí entrenando porque me ha ayudado bastante. He podido entrenar cada día en moto, tanto sea con la Supermotard, como con la Honda pequeña, como con la CBR, me ha ayudado a dar pasos en la vida delante, ahora ya puedo empezar a entrenar con la moto 2, desde el 1 de febrero empecé a entrenar con la moto 2 y bueno la verdad es que esto es muy positivo para mi, porque al fin y al cabo esto te ayuda a tener más confianza en la moto y más ritmo. Fue un poco desastre a mitad de temporada, muchas caídas, no me ayudaron a continuar progresando en la categoría, sino me hicieron dar pasos hacia atrás. En la primera parte de la temporada bien, conseguimos dos podios, estuvimos delante varias veces, la última parte de la temporada no fue muy buena, pero al final en la última carrera en Valencia conseguí estar delante, estar allí, conseguí el cuarto puesto, tercera vuelta rápida en carrera y eso me dio un poco dar otra vez un paso hacia adelante para encarar mejor y con más ganas esta temporada. Bueno, la verdad es que han ido bastante bien, en Valencia solo pudimos rodar un día, pero en Jerez pudimos completar los tres días de entrenamiento y la verdad es que fueron bastante positivos, el segundo día conseguimos tener muy buen ritmo y hacer un buen tiempo, el último día tuvimos algún otro problema técnico, pero igualmente estamos muy a gusto encima de la moto y esto es lo importante, la verdad es que estamos contentos, el trabajo ha sido muy positivo, pero bueno, aún queda bastante para Qatar, queda aún un test de tres días en Jerez y de aquí a que sea la carrera en Qatar quedan bastantes entrenos, así que habrá que aprovecharlos al máximo. Bueno, no ha cambiado mucho, han cambiado cuatro cosas, hemos dado un paso hacia adelante con las suspensiones White Power, al menos a mí me han ayudado a dar un paso hacia adelante y un feeling en la moto bastante más positivo que el del año pasado. Bueno, mi objetivo esta temporada es estar en cada carrera adelante, luchando por las posiciones de cabeza y eso ayudará de cara a final de temporada a intentar estar allí para luchar. Yo creo que habrá bastantes, en cada carrera cambiarán como ha pasado siempre en Mundo 2. Por mi parte yo creo que estará Tito, estará Luty, estará Zarco, Agertel. ¡Gracias!